Esto es un beso nuevo, esto es doblecido, esto tiene poder señores para bendecir y para amanecer. El fruto de lo que abre tu boca en eso vas a comer. Alabamos sea el Señor para siempre, si alguien puede tener amén en este diario, si no se usan las palabras que sea, para usarla contra los demonios, con la pobreza de ti, que no se apagó en la boca, hermano, siempre para, para decir que se va de la vida y que se entiende, yo soy el hombre de tuya, soy el hombre de tuya, sabe que yo conozco gente que sabe la vida de la patata, pero no quiere un sien, no quiere poder de Dios, no quiere gracia de Dios, y es tu vida para siempre, es tu gente que no sabe mucho, y es tu vida para siempre, si alguien puede tener amanecer.